Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Entiéndase en YouTube, en Spotify, en todas esas plataformas. Y tenemos con nosotros también a la doctora Yaira, que siempre me acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Yaira? Saludos, Juan. Buenas tardes. Pues muy contenta, feliz de estar aquí una tarde más. Trabajando en un proyecto muy divertido, que ha resultado muy divertido, muy enriquecedor, que es El Atrio de los Gentiles. Porque tenemos la oportunidad de conocer a puertorriqueños y puertorriqueñas que están trabajando por hacer patria, que están todos los días realizando labores encomiables y desarrollándose en sus campos profesionales, contribuyendo a nuestro país, a nuestra sociedad, y colaborando con el desarrollo social de cada uno de nosotros. Así que para mí ha sido... Invitado de lujo. Sí, una experiencia de verdad muy gratificante. Y como siempre, pues nos enaltece recibir hoy a la doctora Nilka Muñoz Sosa, quien también es abogada con una maestría y doctorado en salud pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ha laborado como profesora adjunta en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde actualmente funge como mentora del programa de pro bono de justicia en salud, y es catedrática auxiliar en el Departamento de Biología del Recinto de Humacao, también de la Universidad de Puerto Rico, y profesora adjunta en el Recinto de Ciencias Médicas, ofreciendo varios cursos en Derecho y también en Salud Pública. También es parte de la facultad del programa de maestría en Derecho de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y ella se ha distinguido por desarrollar investigaciones dirigidas a saber, a conocer más, sobre los determinantes sociales de la salud en una disciplina desde la economía política y la utilización de un enfoque de derechos humanos en la protección del derecho a la salud que todos tenemos. Ha realizado trabajos de activismo e investigación como parte de la Alianza de Salud para el Pueblo y el colectivo de Somos Dignas y Dignos. Actualmente es comisionada representante del sector de salud pública de la Comisión Ciudadana a favor de la Auditoría Integral del Crédito Público y comisionada de la Comisión de Derechos Humanos y Civiles y Constitucionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que con tremenda introducción recibimos a la doctora Nilka Muñoz Sosa. Buenas tardes, Nilka. Bienvenida al micrófono de El Atre de los Gentiles. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha a través de las plataformas que ya ustedes mencionaron. Me honra estar aquí y poder compartir con ustedes parte de los trabajos que se están haciendo y que no solo me incluyen a mí, sino que también contamos con estudiantes que se han unido a esta gesta y que tienen unas preocupaciones relacionadas con la salud pública en Puerto Rico. Así que estoy honrada de que me hayan invitado. Qué gusto, qué gusto tenerla aquí en los micrófonos de El Atre de los Gentiles, porque eso es lo que buscamos, la gente comprometida con nuestro país y más cuando están haciendo investigaciones que redunden positivamente a nuestro quehacerme. Pero ya conocemos un poco, ¿verdad?, de ese general, pero queremos conocer quién es Nilka Muñoz Sosa, de dónde viene, dónde estudió, cuáles fueron su crianza. Háblenos un poco de Nilka Muñoz Sosa. De ese trasfondo histórico. Sí, bueno, pues primero vengo de una familia, ¿verdad?, de madre trabajadora. Tengo dos hermanos, son mayores que yo, y entonces estudié en un colegio católico en Carolina, que se llama el Colegio María Auxiliadora. Y una vez terminó los estudios de Escuela Superior, solicito admisión a la Universidad de Puerto Rico con un interés particular en las ciencias naturales. Ya, ¿verdad?, hablando del ámbito académico, ya en el recinto de Río Piedras y en la Facultad de Ciencias Naturales, pues como ustedes sabrán, la universidad abre para nosotros muchas áreas de conocimiento. Y entonces, a mí prácticamente me gustaba todo, me gustaban las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias naturales. Y exploré en mis años de bachillerato distintas facultades, tomé distintos cursos, de hecho me gradué con cursos de más, pero finalmente terminé el bachillerato en ciencias naturales y me veía más inclinada a trabajar aspectos sociales más que el trabajo, ¿verdad?, individual que hacen los médicos, ¿verdad?, que es con los pacientes, ¿verdad?, con el individuo. Con mi interés era más bien el ámbito más amplio de políticas públicas, así que luego de ese bachillerato solicité para estudiar Derecho. Y un poco, ¿verdad?, en mi familia no hay abogado. Yo soy la primera, ¿verdad?, de padres y hermanos que completó un bachillerato y más aún estudios graduados. Así que una vez comencé en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pues igualmente tuve la oportunidad de exponerme a distintas áreas del derecho que me interesaban, pero no necesariamente encontraba esa área que yo dijera, aquí, ¿verdad?, aquí es que yo siento que puedo trabajar y desarrollar mi curiosidad intelectual y a la misma vez trabajar a favor de los problemas que todos vivimos. Así que una vez terminó de estudiar Derecho, mi primer trabajo fue como oficial jurídico del Tribunal de Apelaciones y luego pasé a trabajar en un bufete en el área de Atorrey, trabajando casos en litigación civil comercial. Y ahí estuve un tiempo, pero ya una vez graduada trabajando, me quedaba la inquietud con el deseo de trabajar áreas relacionadas con la salud y decidí solicitar el programa de maestría de salud pública en el recinto de ciencias médicas como, digamos, sin ninguna meta en particular, sino por conocimiento. Y ese programa permitía tomar cursos de noche, permitía también tomarlo en un periodo más allá de, por ejemplo, dos años, tres años, así que lo hice poco a poco, pero ahí fui descubriendo algunas áreas que yo podía complementar desde el Derecho. Ya cuando estaba terminando esa maestría, surgió un programa doctoral en salud pública que es como una especialidad en determinantes sociales de la salud. Y cuando escuché lo que implicaba ese programa doctoral, ahí dije como que, esto es lo que me permite combinar todas estas áreas que han sido de mi interés. Y comencé a hacer ese doctorado. Y entonces ahí uno va explorando los estudios doctorales, uno va combinando intereses particulares, toma cursos, hace ciertas investigaciones, hasta que uno decide, bueno, cuál va a ser el área principal de interés y de investigación en la que me voy a enfocar para la tesis doctoral. Y en ese proceso, mi preocupación principal tenía que ver, y es todavía todo esto que escuchábamos sobre las crisis del sistema de salud de Puerto Rico. Y cómo a través de los años siempre hemos escuchado que el sistema de salud está en crisis. Pues mi trabajo doctoral iba encaminado en primer lugar a caracterizar qué son las crisis y desde unos marcos teóricos poder explicar los procesos que llevan a las crisis y en ocasiones que perpetúan las crisis, que no nos permiten salir de estas crisis y se van transformando y no vemos, ¿verdad?, la mejoría que quisiéramos en términos de la salud de la población. Así que por ahí fue mi trabajo de tesis doctoral. Y entonces, a través de los años también, ¿verdad?, y paralelo a estos trabajos, pues desarrollé cursos relacionados con el derecho a la salud. Como mencionaba Yaira, pues también tuve trabajo relacionado con activismo, acompañé a grupos de pacientes que tenían unos intereses particulares sobre algunas condiciones de salud que no estaban siendo atendidas y ellos mismos se habían organizado y tenían unos reclamos para el gobierno y nosotros fuimos facilitadores desde el derecho y desde el acompañamiento a que pudieran lograr la aprobación de un proyecto de ley, la aprobación de unas clínicas especializadas. Y entonces, en el 2019, me hacen un acercamiento desde el recinto universitario de Humacao de la UPR en si me interesaba desarrollar un curso lectivo de introducción a la salud pública. Y, pues, acepté la encomienda precisamente porque cuando yo estudié bachillerato yo nunca tuve acceso a un curso introductorio de salud pública. Yo descubrí la salud pública ya habiendo tenido mi profesión. Así que ha sido bien interesante que estudiantes en las áreas de ciencias naturales, estudiantes de farmacia, tomen esta lectiva porque se han expuesto a que hay otros caminos a nivel graduado que, al igual que a mí me hizo clic, pues que ellos quizás con estos intereses en justicia social se ven en ese campo. Así que es una lectiva que he estado dando desde el 2019, algunas ocasiones los dos semestres, como terminé mi doctorado en el 2020, pues tomé un receso, pero volví. Ahora, en agosto nuevamente lo voy a estar ofreciendo, que me llena de mucha satisfacción y que veo también la oportunidad de que estas nuevas generaciones piensen un Puerto Rico distinto y sepan que hay espacios para trabajar. Luego, en el 2020, finales del 2020, sale la convocatoria, comienza el programa de maestría en Derecho y Salud de la Escuela de Derecho de la Pontificia y uno de los cursos fundamentales es el curso de Derecho de Salud Pública. Así que, pues he tenido también la dicha de poder trabajar ahí ya en otro ámbito, ¿verdad?, con profesionales del derecho que tienen igualmente un interés en profundizar en áreas de Derecho y Salud, dentro de las cuales también está la salud pública. Así que, además de trabajar en hospitales o en oficinas médicas o en aseguradoras, pues que sepan que también hay trabajo que se puede hacer a favor de la salud de todos y todas. Y ahí pues he estado. Así que, contestando la pregunta de quién es, Nilka Muñoz, pues es una puertorriqueña con unas preocupaciones, ¿verdad?, que viene de un hogar donde hubo adversidad, donde los caminos no son tan fáciles y que busca que otras personas se les facilite de alguna manera el camino y que podamos, aunque sea con un granito de arena, crear esas estructuras del Estado que permitan que podamos tener la mejor salud posible. Y pues obviamente siempre me interesa mucho la investigación y pues siempre hay un proyecto, ¿verdad?, que atender. Soy madre, tengo dos hijos jóvenes también. Uno tiene 17 años y la otra tiene 14. Bueno, pues que también mi hijo está inclinado a estudiar áreas relacionadas con la ciencia, pero que de igual forma pueden darse cuenta, ¿verdad?, además de las redes sociales, la prensa, que nuestro sistema de salud está precarizado, que hay mucha desigualdad, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado historias o les ha pasado que, si no es porque tienen algún amigo o amiga que conoce a un médico, hay veces que no podemos recibir la atención médica que necesitamos en el momento adecuado. Y lo que es atención médica es solo un aspecto de la salud pública, ¿verdad? Porque el agua limpia es importante, un aire limpio, tener los espacios para podernos ejercitar, tener transportación pública que nos permita llegar a los lugares de una forma segura. Pues son otras áreas también que se tocan, pero en mi caso particular, el enfoque ha sido en el área de atención médica. Yo creo que si vamos a resumir todo ese trasfondo, tenemos que definir a Nilka como alguien polifacético, porque comenzó inclinada por las ciencias naturales, se fue desarrollando también en las ciencias sociales, el derecho, pero ahora está en esta función de profesora que cuando ella mencionó que estaba dando los cursos, se le iluminó el rostro. Así que yo pienso que también es una faceta que ha llenado muchísimo la vida de nuestra entrevistada y nuestra invitada en la tarde de hoy, porque fue como una sonrisa, una iluminación completa de su rostro. Y siempre trabajando en la escuela de Derecho, los estudiantes cuando empiezan a estudiar Derecho van muy enfocados en el área civil, en el área penal, en que si quiero ser juez, quiero ser fiscal, pero descubrir también estas áreas del derecho en donde pueden ejercer como abogados, en el que pueden trabajar defendiendo el derecho y la salud pública, también yo pienso que es una gran oportunidad para abrir la gama de colores que tienen la carrera de Derecho en Puerto Rico y en el mundo entero y ayudar a los jóvenes que están en este proceso de discernimiento en que no solamente es ir a los tribunales y litigar. Así que me gustaría que abundaras un poquito sobre qué puede hacer un abogado, una abogada que se especializa en el área de Derecho y Salud. Bien, voy a hacer la distinción tomando en cuenta los cursos que están establecidos en este programa de maestría, porque tenemos cursos de Derecho de Salud y está más enfocados en la legislación y la reglamentación aplicable a lo que es el sistema de prestación de servicios de salud. Eso es lo que en este programa de maestría, ¿verdad? Con una... o sobresimplificándolo, ¿verdad? Porque es mucho más complejo, pero tiene que ver con la atención médica, ¿verdad? Reglamentación de hospitales, reglamentación estatal, federal, las leyes aplicables. Y está, por otro lado, el derecho y la salud pública. Entonces, si bien está esa oportunidad de, como mencioné antes, trabajar de lleno en lo que son las distintas dimensiones del sistema de salud, que incluye también la función de hacer política pública. En el caso de Derecho y Salud Pública, pues después de la pandemia, ¿verdad? Todos tuvimos que vivir experiencias de qué medidas el Estado va a tomar para proteger a la población, pero que a la misma vez respete y sopece los derechos, ¿verdad? Individuales. Entonces, estas medidas, por ejemplo, de la cuarentena, que no se puede salir, pues eso incide, ¿verdad? En nuestros derechos y libertades individuales. Y cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para validar esa acción estatal o no. Así que el derecho de salud pública se interseca con otras ramas del derecho, como el derecho constitucional, el derecho administrativo. Y uno de los aspectos es asesorar al Estado, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hacer ese balance de los intereses. Y para eso, pues debe conocer el derecho aplicable, cómo se ha trabajado en otras jurisdicciones. Por otro lado, también los tribunales están como un mecanismo para proteger esos derechos y libertades individuales. Así que sí, también hay litigación. Y ese es otro ámbito. Y por decirle otro adicional, está también las áreas de investigación. Así que podemos estar asesorando al Estado, podemos asesorar comunidades, se puede hacer representación legal, ya sea de uno o de otro. Y también el establecimiento de programas dirigidos a que las personas tengan mayor conocimiento sobre cuáles son sus derechos y puedan hacerlos valer. Y que no necesariamente necesiten de un abogado o una abogada. Y bueno, por ahí, por darles algunos ejemplos del tipo de trabajo que pudiera hacer, además de la academia, ¿verdad? Que ese es otro ámbito en el que se pueden desempeñar luego, ¿verdad? Los estudiantes una vez terminan, si quieren seguir estudio graduado. Yo creo que abre los ojos a la gran variedad de trabajos, de oferta laboral que existe dentro de este campo que uno pues tal vez no se lo ha planteado desde el principio y que también vincula intereses muy particulares porque no podemos desprender el estudio del derecho del resto, de la realidad del ser humano. Y entonces también invita a los estudiantes que les interesan las ciencias naturales y que les interesa la ecología, el ambiente, el trabajar con las personas, pero que no necesariamente quieren estudiar medicina. Y es como ella lo trae, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Ella comienza en las ciencias naturales, se gradúa, va derecho, pero falta algo, falta algo. Ella tiene que hacer clic, como ella dijo. Tiene que hacer algo, ese clic, ¿verdad? Cuando descubre esto de la salud pública, los terminantes sociales, ahí está. Y combina esa preparación académica desde su bachillerato, que actualmente está en todo, ¿verdad? En la UPR dando salud pública. Lo que le falta es llegar a Mayagüez. Lo que le falta es llegar a Mayagüez porque ella tiene el norte, el sur y el este cubierto. Así que definitivamente lo que le queda es llegar a alguna de las instituciones de educación superior en el oeste y conquistó Puerto Rico entero. Pero para continuar hablando con la doctora Nilka Muñoz, vamos a hacer una pausa y continuamos en breve en el Atrio de los Gentiles. No se mueva nadie, que esta conversación está interesantísima y vamos a venir a hablar de investigaciones en el área. Así que los esperamos después de la pausa. El Atrio de los Gentiles Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles y esta tarde estamos conversando con la doctora Nilka Muñoz Sosa, quien también es abogada y también facultad de nuestra Escuela de Derecho. Estamos conversando sobre sus áreas de investigación, su desarrollo profesional que ha tenido y cómo ha encajado toda esa experiencia de vida con lo que ella llama ese clic que llegó a esos determinantes sociales que ella estaba bien interesada. Le queremos preguntar cuáles son esas áreas de investigación que está realizando actualmente con los estudiantes y la facultad en los distintos programas que está trabajando. Ahora mismo estamos trabajando un proyecto que está siendo financiado por la American Bar Foundation que es para evaluar el acceso a la justicia bajo el programa del Plan de Salud del Gobierno de Vital en Puerto Rico. Y esto quiere decir que mecanismos existen a nivel de Puerto Rico para que las personas beneficiarias de este Plan de Salud tengan un proceso de evaluación de sus quejas y de sus querellas que les permitan poder cuestionar cualquier denegatoria, ya sea de cubierta a medicamentos, hospitalizaciones, etc. Y entonces poder identificar de qué pueblo es que surgen la mayoría de las reclamaciones, en qué consisten estas reclamaciones, cuáles son las condiciones de salud sobre las que más reclamaciones se presentan y qué pasa con esas reclamaciones una vez se presentan, ¿verdad? Si pasan a vista administrativa, si se cierran, si se resuelven. Y en esta primera fase pues estamos recopilando esos datos que a la misma vez estamos colaborando con la agencia para que ellos también tengan esa información y puedan hacer las evaluaciones que ellos estimen pertinentes y que definitivamente van a contar con unas recomendaciones de política pública. E incluso también poder identificar si estos procesos necesitan, digamos, de unos profesionales del derecho que ayuden a estas personas. No sé si recuerdan que cuando tuvimos el huracán María hubo mucho problema para que las personas perjudicadas llenaran los formularios de FEMA. Y entonces se desarrollaron unas iniciativas de abogados, de estudiantes legales, de derechos, debo decir, que ayudaran a las comunidades a que pudieran completar efectivamente esas reclamaciones y de ser necesario apelaran las decisiones. Pues algo similar lo estamos trabajando, pero con reclamaciones relacionadas a denegatorias de cubierta. Y esa es la primera fase de este proyecto. Lo estamos trabajando ahora mismo junto con dos estudiantes de Derecho bajo el programa de internado que ofrece la Escuela de Derecho Internado de Verano y pues aquí en la oficina del Procurador del Paciente. Además de recopilar los datos, también las estudiantes han tenido la oportunidad de reunirse con los abogados que trabajan en la Procuraduría para que vean de primera mano en qué consiste ese trabajo de abogado desde esta agencia. Y van a tener la oportunidad de presenciar vistas públicas, de manera que no tan solo están contribuyendo a la investigación, sino que también están siendo expuestas a posibles áreas de trabajo una vez ellas se gradúen. Y son estudiantes que también tienen este interés por tener experiencias profesionales relacionadas con la salud que no necesariamente sean las tradicionales, ¿verdad? Hospitales, aseguradoras, oficinas médicas. Y esta investigación tiene una duración de 18 meses y son distintas fases. Esta es la primera. La segunda fase ya involucra la celebración de unos grupos focales con líderes comunitarios para junto con ellos desarrollar un instrumento que nos permita recibir cuál es la percepción de los pacientes en cuanto a estos procesos de reclamación, si entienden que son procesos que están accesibles, si entienden que son procesos que les funcionan y si tienen alguna otra recomendación. Y finalmente, la última fase del proyecto es, además de publicar los resultados, que se desarrolle en conjunto con estos líderes comunitarios o promotores de la salud comunitaria, el material educativo necesario para que las personas puedan llevar a cabo estos procesos y no necesariamente necesitar un abogado, pero si lo necesitaran, pues que sepan a dónde pudieran acudir. Así que, ese es el proyecto, ¿verdad?, actual. En el pasado, he trabajado en conjunto, ¿verdad?, con un grupo multidisciplinario de académicos y activistas en unas campañas que se conocen como trayecto de dignidad y es una campaña sobre concienciación de los derechos humanos. Y en el 2015, el derecho humano que se seleccionó fue el derecho a la salud, con una metodología investigativa similar, ¿verdad?, de acción participativa, donde líderes comunitarios, estudiantes de derecho, tomaron sus certificaciones para poder ser investigadores y recopilaron datos a través de distintos puntos de la isla en un fin de semana completo, junto con artistas, músicos. Así llegábamos a las plazas de los pueblos con esa entrada, ¿verdad?, para tener ese acercamiento por las personas, y luego se hacía esta encuesta voluntaria. Y entre otras cosas, pues, se le preguntaba sobre qué plan de salud tenía, si conocía qué es el derecho a la salud, si conocía la carta de derechos del paciente. Y había un espacio también para que ellos expresaran, ¿verdad?, su opinión, y nosotros lo llamamos las voces, ¿verdad?, de los entrevistados. Y fue un proyecto muy bonito y que arrojó unos resultados impresionantes, porque si bien las personas creen en que la salud no debe ser un negocio y que debe estar accesible a todos por igual, indistintamente de la posición social, desconocían cuáles son los derechos que tienen, ¿verdad?, y el alcance de esos derechos y dónde hacerlos valer. Al final de esa encuesta, se le repartía material, se le distribuía material educativo sobre los derechos civiles, sobre qué es el derecho a la salud. Así que esa fue una campaña muy bonita y muy reveladora. Por darles otro ejemplo, ¿verdad?, de otro tipo de investigación en la que he participado. En el ámbito de los determinantes sociales de la salud, quisiera definir, ¿verdad?, esto de los determinantes sociales son aquellas condiciones sociales que hacen que haya mayor desigualdad o menor desigualdad en salud. El enfoque en la desigualdad. Y entonces son aquellas circunstancias evitables, injustas e innecesarias que existen en la sociedad que hacen que cierto grupo estén en peor situación de salud que otros. Lo que se pretende a través de ese tipo de investigación es poder identificar cuáles son las causas de las causas de las causas. Y el ejemplo clásico que se utiliza es una persona, por ejemplo, que muera de dengue o de zika, pues la causa inmediata, ¿cuál es? La picada del mosquito. La picada del mosquito, sí. Correcto, la picada del mosquito. Pues esa es la causa. Pero, ¿dónde estaba esa persona? ¿Por qué había mosquitos, verdad? ¿Qué tipo de educación tenía? Es que había un área, un vertedero cerca. ¿Por qué ese vertedero o por qué esas aguas estancadas no se atendieron? Y a la misma vez, ¿dónde están situadas estas comunidades? Son comunidades que han quedado olvidadas. Y a la misma vez, ¿por qué han quedado olvidadas? Es que hay una campaña de desplazamiento para un desarrollo posterior de esa área y atraer el turismo. Y quiénes están detrás, ¿verdad? Entonces, en los determinantes sociales buscamos quiénes se benefician de esas desigualdades de salud. Y es un trabajo también complejo, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo que hice de los estudios doctorales, pude identificar cómo había una relación entre la deuda pública de Puerto Rico y la crisis del sistema de salud. ¿Cómo? Para poder financiar la reforma de salud, otras agencias tomaron prestado, tomaron préstamos para poder cubrir esa deficiencia que no se generó con la venta de las instalaciones públicas. ¿Verdad? Las instalaciones públicas, cuando cambiamos del sistema que conocen comúnmente como Arbona, se privatizó. La idea era que vamos a vender la infraestructura del Estado y que con ese dinero vamos a financiar la tarjeta de salud. Pues cuando eso se hizo, fue insuficiente esa gestión gubernamental, el Departamento de Salud adquirió préstamos, el Departamento de Hacienda, que con el pasar de los años se emitieron, se emitió deuda para poder cubrir esa deuda anterior. El Banco Gubernamental de Fomento otorgó préstamos sin haber identificado fuentes de repago. Y eso es así como una bola de nieve que siguió creciendo y que está relacionado a las reformas, pero de eso no se ha hablado. Y para poder conseguir esos datos, pues hay un ejercicio que hay que hacer, esos datos ya no, el Banco Gubernamental de Fomento ya no existe, eso está en otra área, pero es ese tipo de investigación, ¿verdad? Cuando ustedes mencionaban de economía política, es esa relación que hay entre la economía y la política que se desarrolla, ¿verdad? ¿A quién beneficia? Y esa es otra área multidisciplinaria, ¿verdad? Yo no soy economista, pero sí se puede trabajar en conjunto para identificar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues mira, hay que mirar cuando se va a establecer una iniciativa gubernamental, ¿de dónde va a salir el dinero? A corto, a mediano y a largo plazo. Correcto. Entonces, la manera correcta de financiar es imponer impuestos a la gente, o la manera correcta es aumentar la luz, ¿verdad? Es reducir la cubierta, es aumentar los copagos. Bueno, tiene que haber un análisis también de quiénes están detrás de esta política pública, y cuando digo quiénes, no necesariamente una persona, ¿verdad? Pero, ¿qué segmentos de la sociedad son los que se están beneficiando del status quo, y que van a abogar para que el status quo no cambie? Y eso va a requerir que entonces hayan alianzas entre otros grupos, que quizás en un momento no se unían, pero ahora sí. Por darles un ejemplo, ¿verdad? De otra área relacionada con las crisis de salud, que deberían tener espacios en la academia para desarrollar. Y para cerrar con esto, cuando ustedes decían que estaba así a través de toda la isla, y que estaba a punto de conquistar la isla con clases por aquí, clases por allá, debo decir que ese también es un problema. Porque desafortunadamente en la academia, y esto lo digo en general, ¿verdad? Todas las instituciones de educación superior, cada vez más hay menos plazas a tiempo completo para que las personas puedan dedicarse a hacer la docencia y la investigación. Entonces, a una no le queda otra que, mira, cojo este contrato en Humacao, esto me llena el espíritu, pero no me es costo efectivo, porque yo no vivo en Humacao. Tengo esta iniciativa con los estudiantes de Derecho de Río Piedra, que es un trabajo voluntario que hago pro bono, pero hay un interés de los estudiantes, y tengo también, ¿verdad?, el trabajo de la maestría de Derecho y Salud. Y hay que buscar espacios dentro de la academia, cualquiera, ¿verdad?, donde los docentes y quienes se interesen en la investigación puedan enfocarse. Sí, bueno, lo que les decía era la importancia también de que se abran esos espacios en la academia, ya sea a través de la búsqueda de fondos externos, ¿verdad? Sí, con fellowships. Gracias de verdad entonces a la doctora Nilka Muñoz, porque de verdad que ha sido un espacio de reflexión muy importante. Yo pienso que cuando se hablaba de acceso a la justicia, incluso nosotros que tenemos cursos en la Escuela de Derechos sobre acceso a la justicia, pensamos en la persona que pueda ir al tribunal, la persona que pueda ir y que tenga acceso a que sus derechos sean vigilados, que sean respetados, que sean atendidos, pero que también pues pueda moverse, y siempre lo pensamos desde esos aspectos. No lo pensamos desde la perspectiva de la salud, de cómo vincula el derecho a la salud, el derecho a tener una salud digna, unos servicios de salud a ser atendidos, con el acceso a la justicia, el acceso a que es algo que merecemos, que están nuestros derechos, y sobre todo ese llamado tan importante que nos hace la doctora Muñoz sobre la importancia de gestionar espacios dentro de nuestra academia, dentro de nuestras universidades, para que se propongan investigaciones, para que se proponga la reflexión profunda sobre estos temas, y el desarrollo de profesionales que puedan atender un país que requiere de una salud pública saludable, aunque sea redundante, que esté sana y que atienda las necesidades del país. De hecho, como ella también lo presenta, el desconocimiento también que hay de muchos sectores, por ejemplo, yo acabo de determinar un certificado en ciencias médicas relacionado a la salud pública, la gerontología, y cuando hicimos esa práctica con los adultos mayores, yo te diría que el 100% de las personas que tocamos tenían este desconocimiento sobre los estilos, hasta los estilos de vida saludables, y los estilos para el bienestar en la salud, la protección contra los peligros ambientales, el control de los brotes de enfermedades infecciosas, porque aunque sí se ha dado una población vulnerable, se ha dado unas orientaciones para prepararlos y para protegerlos, y como ella también nos trae esta preparación a la respuesta para mejorar esta equidad, la calidad y esta accesibilidad de la atención médica. Yo, nada, nos queda solamente agradecer a la doctora Nisca Muñoz por haber sacado un rato de su jetrada agenda y atender los micrófonos del Atrio de los Gentiles y educarnos. Yo pienso que el primer paso en este proceso es que como comunidad, como sociedad, nos eduquemos, no solamente en cuanto a las necesidades y a la atención de la salud en Puerto Rico, sino también en qué podemos hacer para mejorarla. Desde los estilos de vida, como mencionas tú, Juan, hasta todos los servicios que recibimos y que sabemos que están deficientes, y entonces qué se puede hacer para que esos servicios genuinamente atiendan a la salud de un pueblo que está en crisis. Esa es la realidad. Así que gracias a la doctora Nisca Muñoz por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por sintonizarnos y los esperamos el próximo martes en un programa más de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenas tardes.